Buenos días, vamos a publicar ya el último vídeo que hemos ido haciendo a lo largo de toda esta semana con motivo de la semana de la ciencia. En el anterior vídeo, Emma ya mencionó la importancia de la ventilación para la conservación de los bienes culturales. Vamos a indagar más sobre este aspecto en esta última publicación. En los últimos meses venimos escuchando mucho sobre la importancia de la ventilación, muy relacionado con la pandemia y con la prevención. ¿Pero qué relación existe entre la ventilación y la conservación del patrimonio? Pues la vinculación es fundamental. La renovación del aire hace que los microorganismos no se acumulen en los espacios cerrados y que no se posen y por lo tanto no puedan desarrollarse. Para hablar de este tema tenemos con nosotros Alba García Bernabé. Buenos días Alba, bienvenida. Alba es arquitecta de esta casa del Instituto del Patrimonio Cultural de España y ella nos va a explicar la importancia existente entre la ventilación y la conservación del patrimonio cultural y especialmente los edificios históricos. Sí, bueno, pues buenos días. Para nosotros, en términos arquitectónicos, la ventilación, la correcta ventilación del espacio interior es fundamental para su conservación. Es cierto que en estos últimos meses, por motivo de la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues se insta en numerosas ocasiones a renovar este aire para garantizar la correcta calidad del aire que respiramos. Esto es fundamental en los edificios construidos en la era contemporánea en los últimos años, puesto que, bueno, pues están construidos, se caracterizan por poseer materiales fuertemente estancos, impermeables. Sin embargo, esto no sucede en los edificios históricos. Ellos, sin embargo, se caracterizan por el uso de materiales tradicionales, técnicas también tradicionales, con una alta capacidad de transpirabilidad. Y bueno, esto pues genera que tengan una capacidad de transpirar, de renovar el aire, incluso a través de su propia masa. ¿Algún ejemplo actual que hayáis intervenido? Sí, últimamente, recientemente desde el IPCE, hemos intervenido en la capilla de Luis de Lucena. Es un inmueble muy significativo de la ciudad, de muy pequeñas dimensiones, construido en ladrillo, como si fuese un pequeño baluarte. Sin embargo, en su interior conserva un conjunto pictórico de gran riqueza, muy renacentista, muy italiano. Es el último resto que queda en pie de la antigua iglesia de San Miguel, que fue demolida en 1877, cuando se declaró ruina. Y así, pues es un ejemplo de un edificio cuyo paso del tiempo no ha garantizado su correcta conservación. O sea, lo que sucede es que esa conformación original del edificio se modifica y eso ha supuesto una acumulación de humedad en su interior y un peor estado de conservación. Así es. De hecho, la demolición de esta iglesia generó que dos de las fachadas, que eran medianera, interiores con esta edificación, pasasen a ser exteriores y, por tanto, un foco importante de humedad en época de lluvias. Por otro lado, se construyó un búnker subterráneo en la guerra civil y, por tanto, se pusieron en contacto materiales incompatibles con la cimentación de la edificación, generando que la transpirabilidad por los muros se viese afectada. Pasó lo mismo en el otro extremo de la capilla, con la construcción de la plaza y también unos arcos que vemos hoy cegados en los paramentos de ladrillo, que en su momento estaban abiertos, se tapearon y generaron que la ventilación de este aire interior se viese invernada. Y la intervención que habéis hecho ha sido precisamente para agilizar esa ventilación, para mejorar esa ventilación. Eso es. El proyecto de intervención recogía diversas actuaciones, todas ellas encaminadas a lograr un objetivo común, que era mejorar esta calidad del aire interior, con un fuerte contenido de humedad registrado en el mismo. Así, pues, bueno, yo quería aquí enfatizar una intervención muy peculiar por el contenido de los vídeos que estamos haciendo esta semana de la ciencia, que es la disposición de un ventilador mecanizado. Está temporizado, se pone en funcionamiento unas dos horas diarias o al día y, bueno, pues, garantiza la renovación de este espacio interior. Las condiciones de ventilación de la capilla son muy reducidas, apenas dispone de tres huecos de ventana, muy pequeños, y a través de este procedimiento, pues, garantizamos que esa renovación se haga de manera efectiva. Además, el proyecto cuenta con otras intervenciones que también favorecen esta renovación del aire, como son la disposición de una rejilla en una puerta de entrada para garantizar el acceso del aire exterior y la ventilación también del sistema cavity, que es un sistema de una cámara de hidratación que hay bajo el pavimento con la conexión al exterior. Y entiendo que los materiales que aportáis en esas intervenciones son materiales también tradicionales que garanticen esa ventilación. Eso es. Sí, bueno, ahora os comentará una compañera, Elena, más sobre el tema, más en detenimiento, pero bueno, ya he adelantado un poco la capacidad de transpirabilidad que tienen estos materiales tradicionales. Y desde el IPCE intentamos optar por conservar esta materialidad original y fomentar el uso de estas técnicas, no solo para garantizar esta renovación del aire a través de la masa de los cerramientos, sino para compatibilizar lo existente con la materialidad nueva introducida. Muchas gracias, Alba, por un informe tan interesante. Y vamos a continuar indagando sobre estos aspectos relacionados con la ventilación. Como ya ha indicado Alba, esto de la ventilación no es algo novedoso, sino que tradicionalmente se ha venido utilizando a lo largo de muchísimos siglos, tanto en edificios, en sistemas constructivos, pero también en materiales. Por lo tanto, ese aspecto, el de la ventilación, que tanto escuchamos en los últimos meses, como ya he indicado, no es algo novedoso. Para hablar sobre este aspecto con nosotros, tenemos a Elena Agromayor. Buenos días, Elena. Buenos días, Alex. Elena también es arquitecta del Instituto del Patrimonio Cultural y, junto con María Pia Timón, es co-coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Cuéntanos, Elena, qué relación hay entre la ventilación y la arquitectura tradicional. Bueno, un poco en relación con el tema de los sistemas constructivos, pues a lo largo de la historia hemos visto cómo han ido evolucionando para resolver problemas cada vez más complejos, estando condicionados, por ejemplo, por la disponibilidad geográfica de los materiales, la transmisión de saberes y oficios tradicionales o los medios tecnológicos y económicos de cada momento. Y en la arquitectura tradicional, pues encontramos un buen ejemplo de ello, puesto que estas arquitecturas hemos visto cómo han ido evolucionando y cómo se han ido adaptando a los condicionantes socioeconómicos, geográficos y ambientales de cada zona. Además, aprovechando y sacándole el máximo partido a los recursos disponibles, utilizando los materiales de la zona y las técnicas también propias del lugar y de la comunidad que los ha generado. En ese sentido, pues entre todos los materiales tradicionales que podemos utilizar, pues podemos resaltar el uso de la cal en los revestimientos de los muros, destacando su triple función protectora. Por un lado, estos revestimientos de cal, gracias al bajo coeficiente de asociación térmica, la impermeabilidad al agua de lluvia y a la gran permeabilidad al vapor de agua, pues nos permite proteger los muros de los edificios de las inclemencias atmosféricas, del viento, de la radiación solar, de la erosión, etc. Por otro lado, también estos revestimientos de cal se utilizaban en la arquitectura tradicional, pues como protección frente insectos y enfermedades, revocando todas las fachadas o limitándolo al contorno de las ventanas y de las puertas. Y por último, también se utilizaba como elemento protector frente a algunas creencias populares. Pero no solamente los materiales tradicionales nos han ayudado, pues la cal, el yeso, la tierra o la madera o otros elementos vegetales nos han ayudado a mejorar las condiciones hidrotérmicas de los inmuebles, sino que también ha contribuido a ello la propia configuración arquitectónica y espacial de los edificios, teniendo un papel fundamental la ventilación. O sea, que esos dos componentes, la selección de materiales y la construcción, son los dos factores que hacen que la arquitectura tradicional sea efectiva. Al final piensas en un elemento que todos conocemos y que todos relacionamos con esa arquitectura tradicional, que son los horreos o las paneras, al final el sistema constructivo es relativamente lógico. Se construye en altura para evitar que los animales, especialmente los roedores, puedan acceder a él. Así se aísla de la humedad del suelo, se cubre con un tejado a cuatro o a dos aguas para evitar la lluvia y por los laterales o bien entre tablas de maderas o con celosías, se hace que haya una renovación del aire en ese interior. Por lo tanto, lo que se evita es la pudrición, que al fin y al cabo es el biodeterioro de los alimentos. Sí, efectivamente. Y además, como los horreos, siguiendo ese condicionante que marca el diseño de estas construcciones, encontramos en todo el país muchos otros ejemplos de arquitectura dedicada al almacenaje, al secado o al curado de otros alimentos, que siguen ese mismo sistema. Por ejemplo, las ceberas o secaderos de cebolla de la huerta valenciana. Son también unas construcciones generalmente rectangulares, que también el nivel de suelo se eleva ligeramente del terreno y tienen las fachadas laterales construidas con unas estructuras de madera realizadas a base de listones horizontales que se separan unos cinco centímetros para dejar pasar el aire y propiciar tanto el secado de las cebollas como el almacenaje sin que haya humedad y por tanto no se pudran los alimentos. También en esa línea están los secaderos de tabaco, que tanto caracterizan el paisaje de la vera extremeña, que se caracterizan esas construcciones de ladrillo que tienen las fachadas completamente caladas de perforaciones. Pero es que la ventilación también ha sido muy importante a la hora de configurar y de diseñar las propias viviendas tradicionales, porque siempre se busca el confort interior a través de diferentes mecanismos, como la ventilación cruzada, la formación de patios interiores, la instalación de conductos de ventilación con dobles paredes o con chimeneas. Entonces, para que lo podamos ver o entender, podemos ver algunas tipologías completamente diferentes. Por ejemplo, en la vivienda lanzaroteña, que se construye en torno a un patio a las espaldas de los vientos alisios, se crean unos pequeños huecos o mechinales en la parte superior de las fachadas que dan al patio interior, que lo que permiten es que salga el aire caliente que se queda acumulado en el interior de las estancias y a la vez se introduce el aire fresco del patio a través de las lamas que se instalan en las puertas de madera. En otra tipología completamente diferente, en las casas cueva, por ejemplo, también se busca renovar el aire interior para controlar la humedad relativa de las estancias. Para mejorar las condiciones. Claro que sí. Pues en esta ocasión, a través de también pequeñas perforaciones en los propios cerramientos que dan al exterior o a través de las chimeneas que se utilizan como tiro de ventilación natural. En estas construcciones, además, en las subterráneas, por ejemplo, en las bodegas, además de tener estas chimeneas de ventilación, se tienen las tuferas, que lo que se utilizan es para intentar extraer los gases carbónicos que se generan en el proceso de fermentación de la uva. Ya sea el mecanismo que, cualquier un mecanismo que se utilice, tenemos que tener en cuenta que la orientación del edificio y el tratamiento que le damos a los vanos, a los huecos, pues si colocamos las ventanas en una fachada o en otra, el propio tamaño de los huecos de las ventanas o el tipo de cerramiento que les asignamos, pues adquieren un papel fundamental en el control de las condiciones ambientales o incluso en su aprovechamiento como recurso matriz, como en el caso de los molinos. Si recordamos, por ejemplo, la típica construcción de molino manchego, pues vemos que en la parte superior también tiene una serie de ventanucos que recorren perimetralmente el cilindro y que sirven para que el molinero conozca de dónde vienen, cuál es la dirección predominante de los vientos y en consecuencia pueda mover las aspas y aprovechar esa energía. Pero no solamente en la arquitectura tradicional vemos mecanismos o estrategias para airear o ventilar, sino también para protegernos de los vientos más cálidos o más fríos dependiendo de la zona en la que estemos. Así lo muestran los abrigos o paravientos que construyen los pastores, los socos de media luna para proteger las vides en Canarias, los parapetos en balconeras o las fachadas completamente ciegas que al final lo que hacen es protegernos de ellos. O sea, que al final toda esa información que comentas, la ventilación, la renovación del aire interior, el control de la humedad, el aprovechamiento para la generación de energía, todo eso a través de la arquitectura tradicional, podríamos decir que es sostenible, que es una palabra que está presente en el día a día y aparece continuamente en la actualidad. O sea, que la arquitectura tradicional es sostenible. Por supuesto que sí. La arquitectura tradicional, además que es un referente para la arquitectura contemporánea, para la arquitectura del futuro y de hecho la arquitectura bioclimática, la arquitectura ecológica se basa en los principios de la arquitectura tradicional. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, podemos decir que la arquitectura tradicional realiza una gestión responsable de los recursos, tanto materiales como humanos, utilizando los materiales, las técnicas y la mano de obra de la propia zona, creando una arquitectura que podríamos denominar de proximidad y de bajas emisiones, que lo que provoca es que no generemos grandes desplazamientos a la hora de llevar material de una zona alejada a otra. Los materiales no necesitan como un gran proceso de extracción y de transformación y además generan muy pocos residuos. Incluso lo que se hace es que se reutilizan los materiales de la construcción. Por otro lado, como hemos visto, como bien has dicho, utiliza sistemas energéticos pasivos basados en la orientación, en el soleamiento, en la ventilación, etc. Y por último, podríamos decir que también la sostenibilidad radica en su durabilidad y mantenimiento, puesto que la sencillez de sus sistemas constructivos nos ayudan a contribuir a ello. Pues muchas gracias, Elena. O sea que podríamos decir que la arquitectura tradicional es el futuro. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Elena. Pues con esto terminamos con este último vídeo sobre la ventilación. Y esa palabra que tan presente se ha convertido en los últimos meses, terminamos la serie de vídeos que teníamos planificados para la Semana de la Ciencia. En los últimos años esta actividad se ha llevado a cabo presencialmente en el instituto para que todos vosotros podáis presentaros en el IPCE. Pero debido a la situación de pandemia no ha sido posible esto y por eso hemos optado por esta versión online a través de estos vídeos y estas publicaciones. Ojalá el año que viene esta situación haya pasado y podamos abrir las puertas de esta casa, del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Os damos las gracias por visualizar estos vídeos. Esperemos que os hayan servido para aprender, que al final es para lo que sirve esto. Y muchas gracias.